No sé si se vea, pero estamos en el, ¿cómo se llama? Grand Park, de Irvine, que tiene swing, sí, Orange County Grand Park, y tiene swing y jazz en vivo que hemos estado bailando, ya está de noche, escuchan la banda, la gente bailando, y hay paseos libres en globo aerostático, que está yéndose ahorita para arriba, ahí lo ven.